Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapan las manos, tú no sabes que mi delirio De dónde estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar, cuesta caro la experiencia De dónde estaba de pensar, que un amor que no era tanto Que el destino a derrotar, y mi alma está llorando por ti mamacita Y los de Alemania, en la trompeta El dueño de la placa, la rubia y la morena Desde el Salvador, con mucho sabor Su orquesta, sin límite Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapan las manos, tú no sabes que mi delirio De dónde estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar, cuesta caro la experiencia Yo dejaba de pensar, que un amor que no era tanto Que el destino a derrotar, y mi alma está llorando Y un saludito para la consul de esta tarde Y todos están invitados a la una cena Que rico, que rico, que rico, que rico Y esto sigue